Bueno y por otro lado el juzgado primero de instrucción de San Salvador decretó sobre seguimiento definitivo por el delito de asociaciones ilícitas para el ex ministro de salud Guillermo Maza. El ex funcionario ya ha sido juzgado por delitos vinculados a la corrupción. En este caso está acusado por la fiscalía de ser parte de una estructura que supuestamente estafó al estado salvadoreño durante el proyecto de reconstrucción y equipamiento de la red de hospitales públicos por un monto que ronda los 3 millones de dólares. Maza fungió como titular del ministerio de salud durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca. Yo nunca he dicho que una corrupción no debe investigarse. Lo que yo siempre he dicho es que tiene que investigarse con la verdad. No con falsos testimonios o con cosas que no van apegadas a los hechos. Esa ha sido mi posición toda la vida. Sin embargo, sí sucedió este acto de corrupción en que usted haya sido sobreseguido. Este acto de corrupción sí se dio. Ahora, ¿quién deberá devolver estos fondos o cómo deberá de devolverse? Bueno, eso no me toca a mí. Eso no es mi campo o decir quién. No me corresponde a mí hacer eso. Gracias.